A casi 35 kilómetros de Córdoba se encuentra Montemayor, una localidad que corona la campiña cordobesa. Conocida por ser uno de los pocos pueblos de España que tiene no uno, sino dos castillos. ¡Hoy vivimos las fiestas medievales de Montemayor! ¡Hoy vivimos las fiestas medievales de Montemayor! He venido a Montemayor a vivir sus fiestas medievales y estoy segura de que me lo voy a pasar bomba. Del medievo yo lo que sé es que había nobles, damas, caballeros, castillos, los castillos eran muy importantes. Te quiero más que a mi corazón. ¿Están cantando copla? La copla estaba inventada en la media. Más que a mi vigía, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. ¡Ay, pena, penita! ¡Pena, pena! ¡Pena de mi corazón! ¡Ay, que me corre por las venas, penas, con la fuerza de un ciclón! ¡Ay, por favor! ¡Pero qué maravilla, qué maravilla que vinimos a empezar el programa! Bueno, no sé, me encanta que usted, noble dama, cante copla, que no era muy habitual. ¿Cómo se ha dirigido a la reina de esa manera? ¿Perdón? ¿No habéis visto mis vestiduras? Soy la reina de Castilla y Aragón. ¡Postraros ante mí! ¡Ay, perdone, perdone! Es usted Isabel la Católica. A sus pies, a sus pies, a sus pies, reina. No esperaba encontrármela por aquí, discúlpeme. ¿Qué hace usted aquí en Montemayor? Montemayor, hemos venido mi rey, don Fernando y yo, porque las señoras de Montemayor no han donado 100.000 maravedíes para la boda de Juana de Castilla. ¿Para la boda de su hija? Pues yo le doy una cosa, mejor que no se case, que lo va a pasar regular. Se lo dice usted de mi parte. Soy Isabel la Católica. ¿Lo olvidáis? ¡Ay, perdón, perdón! No me extraña que Boabdil acabara llorando. ¡Ay, qué carácter, Isabel! Reina, y me han dicho que vamos a vivir un desfile que es muy especial. Es un desfile muy sabroso. Muy, muy sabroso. Me quedo con la intríngulis y la curiosidad, la verdad. Pues venís, seréis bien recibidas. Muchas gracias, ya le caigo a usted mejor, ¿no? Vamos a dejar el cachondeo, porque tú eres una actriz de aquí, eres de Montemayor. Aficionada. Bueno, actriz al fin y al cabo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ángeles. Bienvenida a Montemayor, ya la fiesta de mi pueblo. ¿Qué es lo que no me puedo perder? ¿Qué va a haber en la fiesta? Nada, no te puedes perder nada. Nada. Eso son sorpresas, pero no la puedes perder, porque merece la pena visitar Montemayor en su fiesta. Bueno, ha merecido la pena conocerte a ti y ese bozarrón que Dios te ha dado. Cante, canta usted, cante usted, reina Isabel, cante coplillas de la época, cante, cante. Me voy para el pueblo. Santa María, estelado día, mostranos día, herados de nos guía. Pues la música me ha traído hasta vosotras, la música. Hola, 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 guapa, hola, hola, guapetona. Vente tú pa' acá. A ver, ¿sois un grupo de amigas, una asociación? Somos un grupo de amigas que pertenecemos a la asociación Artemisa. ¿Vais a bailar en el asilo? Claro, claro que sí, pues tú bailas con nosotros. Mira, así no. Así no. Tienes que vestir como nosotros. Claro. Sube esa escalera, que arriba hay una habitación que tienes traje. Te pones un traje y ya bailas con nosotros. Vale, 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 vale. ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien bailas! Hoy yo quiero aprender, por favor, mira, mira. Háblame un poquito de vosotras, que sois un grupo de mujeres maravillosas. Hace 30 años, pues, entre un grupo de amigas decidimos de hacer una asociación para que las mujeres se sintieran mejor, para que salieran de su ambiente, del pueblo. Entonces, nuestra labor es hacer muchas actividades en torno a la mujer. Pero hemos conseguido muchísimas, muchísimas cosas que hace 30 años era impensable. ¿Como qué, por ejemplo? Antiguamente, aquí había un cine solo de invierno y otro de verano. Entonces, muchas de las mujeres de la asociación, ya más mayores, no habían ido nunca al cine. ¡Jamás! Jamás habían pisado cines. Entonces, nosotros, la directiva de la asociación, hablamos con el tablero, el cine de Córdoba, nos habilitaron una sala solo para nosotros, cogimos un autobús, nos fuimos al cine, tomamos café, vimos la película, nos subimos a nuestro autobús y nos vinimos. ¡Es un logro! ¡Claro! ¡Hace 30 años te estoy hablando! Hay que ir al cine, hay que tomar café, hay que bailar. ¡Vamos a bailar! ¡Venga, vamos a bailar! ¡Venga, vamos a bailar! Xavi, ¿tú sabes eso de lo del desfile que dicen que es muy especial, que no me... Bueno, es espectacular. Es que me lo ha dicho Isabel la Católica. ¿Tú sabes que yo la he conocido? Pues sí, la reina Isabel. Exactamente. Pues mira, yo te quiero decir que esto lo tenían que ver todo el mundo, porque es impresionante. Asamos un recorrido espectacular. Además, es una comitiva muy, muy, muy sabrosa. Muy sabrosa. Se van a cantar con la boquita abierta. Con ganas... Ya no te digo más, porque quiero que lo vean. ¡Ole, ole! ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos, si yo no voy al desfile es pa' matarme, vamos, pa' matarme. Bueno, nos vemos que ya me es el baile. Venga, a continuar, a continuar. ¡Adiós! Ya empieza a sentirse el ambiente aquí en Montemayor y es que falta muy poquito para que empiece la fiesta. Lo que yo no acabo de entender es eso de que el desfile es un desfile con mucho sabor, con muchos olores. Yo, la verdad, es que nunca he visto un desfile así. No sé. Voy a ver qué me cuenta Grachi, que es una vecina de aquí, del pueblo, que he quedado ahí con ella y con sus amigas. Los ojos de mi morena, que parecen dos cristales. ¡Pero bueno, qué maravilla! ¡Ay, ay, ay! Aquí todo el mundo en Montemayor. ¡Muy bien, todo muy bien! ¡Cantado muy bien, muy bien, muy bien! ¡Todo muy bien! ¿Habéis visto con quién he quedado, eh? Como cuando estábamos chicas, la cantábamos. Claro, cuando erais pequeñitas. Y se pasaban así. Exactamente, y pasaban así. ¡A la flor de Romero! ¡Que se me va! ¡Vete para acá, Grachi! Y el romero que seca, ya no florece, ya no florece, ya no floreció. Y la bata de Romero ya se secó. Venga, ya está. ¡Vamos! ¿Eso era así? Eso era así. Bueno, espérate, que te voy a presentar. Tú eres Grachi. Yo soy Grachi. ¿O eres Loli? Yo soy Loli. Tenemos aquí a Puri, a todas las amigas, a las compañeras que estamos organizándonos para la familia. Ahora me cuenta, vamos a ver. Sí, venga. Primero, tengo una duda muy grande, que es que todo el mundo me está diciendo que el desfile es como muy sabroso. Muy sabroso, muy sabroso, como si estuviéramos en Cuba. ¡Te va a gustar mucho! Bueno, vale, vale. Está súper sabroso. Si no queréis suelta prendas, ya está. No insisto más. ¿Tú qué edad tienes? Esto que hay que deslíarlo. Yo tengo 79. A mí lo que me han dicho es que cuando tú te levantas, lo primerito, lo primerito, porque éramos presumía, es tu colorete. Mi colorete y mis labios, que las llevo en el bolso y he volado a la pintura. Exactamente. Y me pinto. Pa' estar guapa. Y si me pongo mi collar. Ahora te voy a poner collar, digo, entonces, ¿cómo lo voy a poner en el infierno que no me lo vean? Claro, hombre. Hay que lucirlo. Hay que lucirlo, claro, claro. Tú has trabajado mucho en el campo, ¿no, Grachi? Sí, sí, trabajado. ¿Qué has recogido tú en el campo? Yo, por algodón, he sembrado ajo. He ido a cortar uvas. Y cantábamos, ¡ay, que te veo! Y la uva para el vino, el cencerrón para el vinagre y el que sobre para tu madre. Es que es poca vergüenza. Voy a preguntar, Puri Puri, ¿el origen de la fiesta tú sabes cuál es? Históricamente, en la Edad Media, pues la población se encontraba en otro lugar y entonces, pues, según cuentan los libros de historia, pues que cuando el pueblo era asediado o alguien intentaba robar, pues no lo veían llegar. Entonces, solicitaron trasladar a la población a un monte mayor. El desfile que vamos a ver, pues, simboliza el traslado de la población a un monte mayor. A un monte mayor, que aquí estábamos mejor y más divinamente. ¿Y qué actividades hacéis vosotras, Lola? Bailamos, cantamos. Hombre, ¿os lo pasáis? ¡Pipa! Venga, os dejo, luego nos vemos en el desfile. Gracias. Adiós, adiós. Ya estoy lista para la fiesta. Voy vestida de la época. He aprendido los bailes medievales. Solo me queda resolver el misterio del desfile sabrosón. Seguro que dentro de muy poquito lo hago. ¡Qué rico! Esto está de cata, ¿no? De que lo puedo probar, ¿no? Todo, todo. Lo que tú quieras. Me sentí un poco ardillita con... Está muy bueno. Esta es una asociación de enfermos de Alzheimer, Parkinson y otras demencias. Y aquí estamos los familiares, el que pueda venir. Hasta una mano, porque todo lo que se recorre es íntegro para la asociación. Y esto es una manera de unirnos cada día más. Claro. Es que tenemos que ser así. Y los dulcecitos también nos animan el corazón. Oye, veo una variedad bastante chula. Cuéntame, ¿cuáles son los típicos de Montemayor? El gañote, el rosco, el besito y el pestiño. Y el pestiño, los besitos. Voy a probar el gañote. ¿Por qué le llamáis gañote a esto? Pues... Por la forma que tiene, como que fuera un gañote, no lo sé. A ver, está muy bueno. Está muy bueno. Vamos, que lo vais a vender todos. Ojalá. Que os lo quitan de las manos. Ojalá. Ojalá. Aquí estamos para eso. Para vender todo lo que... Aquí debajo y más. Claro. Y ya está. Bueno, pues me ha encantado conocer tu puestecillo. ¿Me das un besito? Claro. Mira, me gustan también estos besitos. Gracias, pues, santo. Un placer. Adiós, adiós. Gracias. Pero bueno, qué bien nos ha salido que parece que llevamos tres meses ensayando. Pero bueno, claro, ahora entiendo por qué me decía Corpus y por qué me decía la reina Isabel la Católica que este desfile era muy sabroso. Madre mía. Ahora todo tiene sentido y les doy la razón. Este desfile es un desfile diferente y con muchísimo sabor. Veanlo ustedes con sus propios ojos. Un auténtico banquete desfile medieval. Rafa, tú eres el encargado, el que ha cocinado esta maravilla que tenemos aquí detrás. A ver, Natalia, yo realmente no he sido. He sido uno de los que están siempre al frente de esto, pero lógicamente el equipo de cocina que tenemos y que lo hacen siempre maravillosamente. Es que tú solo no puedes, ya lo sé yo. Oye, ¿cuánto pesa este ejemplo? Si no, antes de asarlo y antes de deshuesarlo, porque este está totalmente deshuesado, está en torno a los 90 kilos. ¡Qué barbaridad! Sí. ¡Qué barbaridad! Y como tú tendrás un horno muy grande, ¿no? Tenemos un horno muy grande, tenemos dos por falta de uno. ¿Cuán grande el horno, qué dimensiones tiene? Es bastante grande. Lo que pasa es que este cochino se corta en dos partes. Y se corta por la mitad y entonces lo podemos meter en el horno bien y luego ya lo unimos otra vez. Vale. ¿Tiene algún secretillo de ingrediente o de algo? El brebaje mágico no te lo puedo dar. La receta es muy simple. Es un asado, es verdad, que va metido en salmuera durante 12, 24 horas. Metido en salmuera para que coja la carne su sabor y su jugo. ¿Desde cuándo procesionáis al cerdo? Porque esto es un desastre. Bueno, esto fue una idea que surgió a través del ayuntamiento. Empezamos con las bodas medievales y ahí surgió la idea de empezar a hacer aquí algo en Montemayor. Y fusionando ideas nosotros con el ayuntamiento, pues fuimos haciendo esto hace ya, pues creo que este es el décimo año ya. Es súper peculiar, es algo único y muy especial de aquí. Bueno, ¿con este bicho qué hacemos ahora? Pues que vamos a hacer lo que mejor se puede hacer, trocearlo y comérnoslo. Y comérnoslo con los dedos, ¿no? Con los dedos, hay que repartirlo a todo el pueblo. Intentaremos cortarlo para que todo el mundo lo pueda degustar y disfrute tanto como nosotros. Yo creo que sí. Bueno, pues venga, vámonos para arriba. Vámonos, muchachos, que eso tiene que pesar un quintal. Vámonos, vámonos. Vámonos, venga, vámonos. Estamos viviendo ya un banquete, vamos, al más puro estilo medieval. Y yo aquí estoy echando una manilla, claro, como todo. ¿Cómo vamos, compañeros? ¿Vamos bien? Vamos estupendo. Vamos estupendo, vamos estupendo. Tiene que haber para todo el mundo. José, que entro, no se me asustará, ¿no puedo? Bueno, José, tú eres el cetrero de las fiestas medievales de Montemayor, que los cetreros eran importantísimos en aquella época. Pues esto, vaya, era un modo de arrimar comida y carne al menú. ¿Ella quién es? Preséntamela. Ella es la señora Conchi. Conchi, está con el cuervo refrescándolo. Vaya. ¿Y desde cuándo te dedicas tú a la cetrería? Yo, desde los nueve años, llevo practicando algo de cetrería. Pero eras muy chico, muy chico. El primero, me costó 300 pesetas. ¿300 pesetas? Y me costó pagarlo unos pocos fines de semana porque 25 pesetas es lo que cobraba yo de paga. O sea, ¿esto es tu hobby? Es mi hobby. ¿Pero tú a qué te dedicas realmente? Yo soy agente de bolsa. ¿Agente de bolsa? Bueno, tengo una fábrica de bolsa. Agente de bolsa, una fábrica de bolsa. De plástico. ¿Qué es lo que más te gusta de este hobby que tienes? A ver, lo que realmente me gusta a mí es ir con ella al campo. Y cuando practicas la artanería, pues es con un arcón, que lo sueltas. Y cuando coges la altura considerable, tú empiezas a andar y llevas lo alto tuyo, igual que si llevara una cometa. Es que tiene que haber una unión muy intensa entre contigo y el ave, ¿no? ¿Se ponen celosillos de tu mujer? Sí, porque para ellos, yo soy su pareja, le dedico tanto tiempo que ellos lo llevan fatal y que la rubita se le acerque. O sea, que tienes más de una mujer, ¿no? Eres polígamo. Ya que estoy yo aquí más tranquilita, ¿tú crees que yo podría...? Claro, pues. Sí. Estamos preparados, José, ¿no? Venga, te va llevando detallito. Muchas gracias. como llegaba hasta aquí si yo estaba tan campante entre los puestecitos claro es que la época medieval existía la tortura que terrorífico y está empezando a ser esto hola sufre mucho se parece usted al rededor de la guerra de la galaxia bueno le dejo ahí soldando perdón pasa algo a vuestra merced un poquito de miedo es usted el torturador el justicia el justicia vale vamos a relajar un poquito el ambiente juanjo vale que viste un hombre que está sufriendo mucho el soldador esto qué es lo que es porque mira esto me parece a mí que como un saxofón esto para que servía para alborotadores metemos los dedos aquí y ya vamos apretando y esto maquín a los alborotadores para que se relajaran relax probadores músicos que tocaban a deshoras de la noche artistas si queréis sentaros aquí que me siente sí me va a venir bien me voy a sentar un poquito esto tiene pincho la silla inquisitorial muchísimas gracias señor torturador voy a ver si encuentro el camino de vuelta al mercadillo tened cuidado que abajo tenemos las mazmorras con la decapitación estáis en plena faena mucho lío mucho lío pilar cómo lo lleváis a la mano llena ahora no podemos con más va funcionando el negocio que tenemos pinchito hamburguesa chorizo morcilla tortillas de papá vámonos que nos vamos que es por una buena causa en las fiestas del medievo de montemayor todavía quedan muchas cosas por pasar mire va a haber acrobacias lucha escénica fuego bueno esto es además un hervidero pero antes voy a buscar a ver dónde está la reina isabel la católica por si no ha cenado que le tengo ahí guarda carne de tantas responsabilidades lo mismo no ha comido majestad majestad reina isabel le traigo este exquisito mira cómo se lanza ella le traigo este exquisito manjar para que se alimente la falta a usted tiempo es de hambre los ricos manjares de esta tierra no se pueden desperdiciar con los de además es así como en el medievo auténticamente con un costa maría ángeles esto está mortal como ahora como de esta época es bueno como te lo estás pasando genial en este ambiente aquí tenemos tres días con tres noches inorvidables en este entorno inigualable como a montemayor así que invito a que vengáis todos a visitarnos es que un pueblo maravilloso es bueno ahora que queda porque ya tenemos un poquillo la panza llena que más queda por vivir dentro de la fiesta que sé que hay más cositas cuéntame tenemos la danza del vientre tenemos las luchas del salón de celebraciones el artista tenemos una exposición de instrumentos de tortura de aquella época ya la ha visto ya la ha visto ya está en ella y lo mejor que tenemos en la gente de montemayor que es muy acogedora que viva montemayor que viva montemayor y su gente lo más fuerte más fuerte que viva montemayor y su gente que viva que viva tome le dejo el plato pesa es señora bueno igual a mí me voy a quitar el centro y el plato de ahí mismo le voy a quitar pero qué bien rodea te veo que yo venía por ahí mira bueno te lo estás pasando bien con ella no malo que me la he encontrado mi sobrina con el ambiente que hay que es un ambiente precioso y muy familiar verdad familia muy bien muy bien contenta de que se celebra en esta fiesta yo soy mucho todos los años he venido todos 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 y que sigan viniendo mucho más que venga mucho más está guapísima y la vida que tiene la alegría que es lo que más te gusta de la fiesta pues mira el ambiente que hay el ambiente que la grave es una cosa mala luce te luce te que la cámara es tuya la cámara para ti gracchi dile algo a la cámara que me tenga buena para venir todos los años aquí está la gracchi aquí está dando bola dando bola bola en la bola 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 bueno enhorabuena a todos acróbatas luchadores con el fuego arqueros cuánto tiempo de entrenamiento cuánto tiempo llevamos más de 10 años dedicándonos a esto la verdad y todos los días todos los finos de semana y sin sin parar lo lleva en la sangre y una cosa lo somos todos guerreros vamos a la red hasta la médula y vais de fiesta en fiesta como yo y vamos de fiesta y a donde nos manden vamos a dar un grito de guerra como el que ha dado tanto menuda fiesta hemos tenido ha habido de todo desfile baile música he conocido a la reina isabel la católica sólo me queda por decir larga vida a las fiestas medievales de montevallor